Razas caninas al borde del olvido En un mundo donde los perros son más que mascotas, existen razas al borde de la extinción que merecen atención. Primero, el terriere escocés, conocido por su valentía, enfrenta una drástica disminución en su población debido a diversos factores. El galgo español, símbolo de elegancia y velocidad, lucha por sobrevivir en un entorno que a menudo ignora su nobleza. Luego está el perro de agua portugués, cuyas habilidades náuticas únicas no han sido suficientes para asegurar su futuro. El Choloitzcuintle, tesoro de México, con su historia ancestral, enfrenta el olvido pese a su importancia cultural. El borsoy ruso, aristocrático y distinguido, ve cómo su legado se desvanece ante la preferencia por razas más populares. Nuestro objetivo es concienciar sobre estas razas, promovido.